hola buenos días buenas tardes buenas noches hola mi gente bendiciones dios me lo bendiga siempre 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 amigos hoy les presento una nueva receta estos son tamales sabor de mi tierra honduras aquí tengo dos costillas de cerdo yo ya las partí en cubitos así tengo aproximadamente media media taza de pasta de tomate estos son los ingredientes que se van a usar para condimentar la carne yo se los llevo paso por paso esta es dos cebollas estoy exagerando en esto pero a mí me gusta entonces yo se la pondré así si usted no le gusta usted le pone menos aquí tengo una taza de tomate una cabeza de ajo y de estas hojitas es orégano de de la hoja grande sigo con un chile dulce le decimos nosotros yo no sé cuál es el mero nombre pero nosotros así lo conocemos que no pica dos hojas de laurel lo con tengo consomé de pollo una cucharada grande una cucharadita de orégano y una cucharadita de sal y aquí tengo sazón completo dos cucharas esto es lo que le pondré a la carne para adobar para condimentar la carne ok amigos ahora voy a sofreír a cocinar mejor dicho la carne que vamos a hacer le vamos a poner a los tamagos estas son dos libras de costillas de cerdo y aparte son fríos los vegetales y aparte son fríos los vegetales no se va a pasar que le ponga grasa porque eso ya la carne ya tiene grasa demasiado demasiada hora aquí estoy poniendo un poquito de aceite ya saben que con achiote son semillitas de achiote yo se las voy a quitar así lo que voy a poner primero es la cebolla las ejiti rallizando y listo 1 Los tomates, yo se los pondré aquí entero, y las hojas de orillamas también los pondré. Con la orilla, el filo, y aquí mismo le pondré el ajo, se mezcló bien. Y aquí mismo le pondré el ajo, y aquí mismo le pondré el ajo. Aquí le voy a poner la pasta de tomate. Continúo poniéndole este sazón total. Aquí va el consomé de pollo, el orégano y la sal. También le pondré agua, la necesaria. Y cuando ya se deja unos 5 minutos, 6, 8, 10, lo que usted guste, voy a ponerle más agua. Y después se lo pongo ya a la salsa así, cuando ya todo esté cocido, a la carne. Me dirá por qué hiciste eso, por qué me gusta. Esto lo voy a dar un cosidito antes de poner toda la carne, y que la carne esté ya sofrita. Y con esto ya está, ya está salpita. Ahora se la voy a poner a la carne. Yo le puse más agua, porque tiene que llevar bastante agua. Porque recuerden que esta agua tiene que ponerse a la masa, a la que va adentro. Entonces tiene que ser bastante jugo, jugosito. Entonces yo aquí dejo esto, lo dejaré por una hora, hora y media, hasta que se cocine bien. Y sigo con lo demás. Voy a utilizar las hojas de banano. Estas están congeladas. Yo tengo que ponerlas a cocer, a cocinar. Amigos, aquí tengo agua hirviendo en una olla grande. Lo que voy a hacer aquí es poner las hojas. Estas están congeladas. A que se cocine. Voy a poner dos rollitos. Aquí las ven en congeladas. Estaré dando vueltas para que se cocine en paredes. Aquí tengo cinco tazas de harina de maíz. De la misma harina que utilizamos para hacer las tortillas. Hay de diferentes marcas. Aquí tengo cilantro como medio manojo. Medio rollito de cilantro. Un tomate. Como medio chile dulce. Aquí ya tengo de los dos colores. Como la mitad de un chile rojo y amarillo. Ocho dientes de ajo. Tres. Tres cucharas de consomé de pollo. Tres. Media cebolla. Y también lleva una cuchara de. Sazón total. Y una media cucharadita de sal. Al gusto. Eso es al gusto. Aquí tengo una taza de aceite. De cualquier aceite que usted le quiera poner. Aquí voy a licuar todos los vegetales, el tomate, el chile, la cebolla, el ajo y el cilantro, pero se lo pondré después porque así no me cago. Ok, amigos, aquí tengo ya el licuado listo. Voy a ir viendo cuánto le pongo. No sé si se lo voy a poner todo. Voy a ir... No lo voy a probando. Del aceite. Creo que sí le voy a poner todo lo que licue. Más agua. Esto tiene que quedar una mezcla bien líquida, bien suelta. Creo que se me olvidó decirles que esto también lleva pimienta. Yo no sé si en los ingredientes... No, no se los di. ¿Quieren más agua? No voy midiendo las tazas. Hasta que quede bien líquida. Porque esto se cocina. Después voy a meter las manos porque esto tiene que quedar bien deshecho todo. No tiene que quedar ninguna pelotita de más. Más agua. Tiene que quedar bien, bien, bien suelta. Le estoy poniendo el consomé de pollo. Si necesita más, yo le pondré más. El sazón completo. Aquí es al gusto. Aproximadamente una cuchara. De aquí sacaré dos masas. Esa es la que va en medio. La que lleva color. Esa lleva más sabor. La que tiene en medio. Esa lleva más oportunidad. poner pimienta, aproximadamente una cuchara grande, y sal. Mezclo y yo probaré si le falta algo más. Está bien. De sal está bien. Está bueno. Está rica. Esto se mezcla bien. Si quieres le metes la mano adentro. Yo se la voy a meter. Para deshacer todas las pelotitas de masa que haya quedado ahí. Porque no tiene que quedar ninguna pelotita. Y con una de esas creo que no van a ser tantos tamales. Es suficiente. Aquí está. Esta es una papa grande. Mire cuánta cantidad salió. Ahora esta papa, partida así, en pedacitos así, como más gruesa que cuando lo freímos. Lo voy a cocinar. Lo voy a precocinar. No tan cocidos. También llevará pasas. Cuánto, la cantidad que usted quiera poner. Arroz. Este arroz ya está cocido. También eso es al gusto. No le doy cantidad porque es como a usted le guste. Aquí empiezo a cocinar la masa. Aquí no tengo que parar de menear porque no puede dejar que agarre o que se queme. Entonces, desde que la encendemos, tenemos que empezar a menear, menear, menear. Esta es la que va a llevar el color. Le voy a poner el juguito que sí les dije hoy que estaba haciendo la carne, que había que ponerle más jugo porque esto lleva el color rojo. Es el jugo de la carne. Mejor The Sabrosa, sabrosa. ah y cuando empecé a ver cuando cuando está cocinado y cuando empieza a herver que hace ya burbujitas entonces ahí le apagamos porque la masa ya estuvo ya está la rojita esto tiene un sabor riquísimo está la carnita y esta es la otra masa también ya estuvo espero que se enfríe una media hora y empiezo a envolver aquí estoy haciéndola si usted le pone bastante le van a salir grandes esta es la otra que se le pone otra masa que le pusimos el color y el más sabor el arroz que le estoy poniendo esto ya está cocinado todo la papa las aceitunas no estas son pasas se le puede poner aceitunas también pero yo no le puse porque no tengo un poco y de último la carnita con su juguito les voy a enseñar dos maneras de cómo se pueden envolver y 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 esta es la otra manera de hacerlo con papel aluminio bueno normalmente las hago así pero quería hacerlo de esta manera que la hice para no usar el papel aluminio pero cuesta un poco entonces lo haré de esta manera y parece que quedan más como más tocaditos así y tengo papel aluminio una hoja y les muestro y y y y y Gracias. 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 Ya los puse a cocinar, estarán una hora, porque acuérdense que casi todo va cocinado. Desde que empiecen a hervir se cuenta una hora. Ok. Salieron 24 tamales. Amigos, aquí tenemos el resultado final de los tamalitos. Están muy ricos. Háganla, no se van a arrepentir. Yo les pido que se suscriban a mi canal, comenten, denle like, pregunten. Gracias por ver el video. Hasta el final. Bendiciones. Bye.